es la paja hecha boss esta bueno fachero el boss franco esta diciendo que lo odia no pero vamos a ver cuanto le hago con mi con mi nueva retana no lo reviento no lo reviento junto a milagria gemetica le saque la mitad de vida con un combo y no y y y y en y Erraste ¿Cómo? ¿No está? No, así que me voy a ir a mirar a ver este lugar que están diciendo donde se puede lootear el... el arma del tipo porque la...